Bienvenidos a la novena edición del Congreso Comarcal de la Plataforma del Voluntariado Alcalá de los Alcores junto a sus cuatro plataformas locales, Plataforma Local de Alcalá de Guadalajira, de Maireno del Alcor, del Guiso del Alcor y de Carmona y todas sus asociaciones integradas. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos aquí en una novena edición, como decía, para profundizar sobre un tema que nos afecta a todos y a todas. Es un tema que si no nos ha afectado a la alumna no nos afectará. Y muchas personas desde que nacen están predispuestas a sufrir muchas de las dificultades que se encuentran en la sociedad, en la vía urbana, en cuanto a la accesibilidad. La accesibilidad universal. Ser capaz de tener la posibilidad de acceder a todos los lugares, a todos los rincones, sea cual sea la diversidad funcional que cada persona, simplemente por el hecho de ser persona, ya es diferente. Comenzamos el noveno congreso comarcal y, como decía, hacemos aquí por dos razones. Una para cerrar un año de voluntariado, que es también el comienzo del siguiente. No coincide con el año natural, pero digamos la celebración, la semana, bueno, en dos semanas, del Día Internacional del Voluntariado, hace que cerremos un año de voluntariado y comenzamos otro. Y para eso lo hacemos como un acto de convivencia. Y la otra razón es para poner, como como decía, todos esos problemas acuciantes de la sociedad, como es el de la accesibilidad universal, que es la temática de nuestro Congreso. Sin más preámbulos, simplemente para situarnos, voy a dar paso a José Antonio Bonteo, Consejero de Servicios Sociales de Alcalá. Servicios Sociales, Comunitarios y Consumo, que va a tener la oportunidad de abrir, de tener esa altura de apertura en esta nueva edición de nuestro Congreso comarcal de la plataforma de voluntaria. Gracias. Se ven en sus caras, en su esfuerzo diario, cómo se sienten completamente realizados trabajando para los demás. Es innegable que sin ello sería imposible que una sociedad no gusta, al menos poco gusta, pudiéramos seguir adelante. Hoy nos trae una jornada interesante, ya lo estoy diciendo a Olora que entonaremos al mea culpa, porque donde estamos, precisamente, no en un sitio accesible. Las administraciones tenemos que forzarnos un poquito más por trabajar los objetivos de voluntariado para que las personas puedan, con diversidad funcional, puedan tener al menos las mismas oportunidades perfectas de las personas para poder desarrollar su modernidad. Y nada más, agradecer a Osorui y a todos los voluntarios que están aquí, a todos los chavales que están de los diferentes colectivos ayudando como voluntarios en este evento, el que esté hoy día aquí y que pasemos una jornada que auguro que pueda ser importante. Bienvenidos a los primeros congresos de voluntariado de la Comarca de los Autores y la Comarca de los Autores. Bueno, y tras la apertura por la Corporación Municipal, voy a dar paso a don José Luis Javier Moreno, presidente de la plataforma Comarcal del Voluntariado, que nos va a adelantar un poco con esa capacidad que él tiene de llegar a cada uno de nosotros. Gracias. Aplausos. Bueno, buenos días a todos. También a Dr. Sergio Gonsález, que es el concejal de los Hechos Sociales, muy bien atras. Que es la futuramente eurona del año nuevo que viene del Congreso del 12º. Bueno, yo quiero dedicarles en una palabra, como al principio de todos los congresos, para resumir un poco, muy brevemente, de verdad, para resumir un poco lo que es la filosofía del Congreso. En todas las épocas de la historia, el voluntariado ha sido una constante de la humanidad. Bueno, hace unos cuantos días, la Asociación Providas del Velleno daba una breve conferencia sobre lo que era la historia de lo voluntariado. Aquí vamos a hablar de voluntariado y de discapacidad, pero en cuanto a voluntariado, yo comentaba que tanto el egipcio, como los ciegos, como los hermanos, como la edad media, con su significado cristiano, de la moderna, con su ideología de la calidad, incluso el racionalista siglo XVIII, supo de las buenas acciones de los Estados y, sobre todo, de las asociaciones de voluntarios. Igualmente, el fenómeno generoso siglo XIX, y por supuesto, en los tiempos recientes, asistimos al despliegue de numerosísimas asociaciones que se han ido adaptando a los cambios de nuestra sociedad en beneficio siempre de las personas necesitadas. Hoy celebramos que el fenómeno del voluntariado haya sido y siga siendo así, generoso y comprensivo. No ha ocurrido lo mismo, a lo largo de la historia, no ha tenido la misma suerte, el colectivo de personas con discapacidad. A grandes rancos, en un rápido recorrido cronológico, nos encontramos con una diferente evolución. En los tiempos de la brillante antigüedad clásica, la discapacidad no era considerada digna de atención, o, más claramente, era totalmente ignorada. Se prescindía de la persona por tener algún tipo de discapacidad física, sensorial y psíquica. Se pensaba que las causas que la producían eran de carácter mágico o religioso, por lo que la persona con discapacidad no tenía nada que aportar a la sociedad, e incluso había que deshacerse de ella. De ahí, los infanticidios de niños deformes, neonatos, con apariencia inusual, los malos tratos o la esclavitud. Documentada está, tristeza es decir, como en ciudades como Roma, eran utilizadas como diversión. En la edad media, a pesar del fuerte surgimiento del cristianismo, la discapacidad se veía como demonización y como un castigo divino. El modelo que se adopta era el de una marginación excluyente, bien como consecuencia de subestimar dichas personas y ser objeto de compasión, bien como ignorancia de chato, miedo o miedo a lo diferente. Aún así, en los siglos de la modernidad, hasta el siglo XVIII, se generalizará la segregación y el encarnamiento masífica como modelo de intervención social. Este primer modelo podemos denominarlo como de invisibilidad social hacia el colectivo discapacidad. El segundo modelo social sobre la discapacidad surge por la década de los años 40 después de la Segunda Guerra Mundial, estando vigente hasta finales del siglo XX. En esencia, para resumir, la nueva forma de entender la discapacidad se basaba en la rehabilitación. Justificaba las causas de manera científica o médica considerando a la persona con discapacidad en términos de salud y enfermedad. A lo que sea, ya no se pensaba en dichas personas o minútiles respecto de las necesidades de la comunidad a la que pertenecían, sino que podían aportar algo en la medida en que fueran, entre comillas, rehabilitadas o normalizadas. Vamos avanzando. En estas nos hemos mantenido hasta tiempos actuales. Hoy se pierde a un tercer modelo social de la discapacidad derivado fundamentalmente de aplicar los derechos humanos y del rechazo a los fundamentos de los modelos anteriores. Es decir, que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino sociales. No existen limitaciones individuales, sino limitaciones de la propia sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que la necesidad de las personas discapacitadas sea un día sin cuenta de la organización social. No cabe duda de que esta nueva visión general de la discapacidad ha tenido sus repercusiones, sobre todo en las nuevas políticas, que van dejando y dejan de ser y dejan de aportar soluciones individuales para ofrecer modelos dirigidos a la sociedad desde una multitud de ópticas. Una vez conocidos, los modelos de intervención desarrollados en la historia conviene explicar cómo la mentalidad social fue evolucionando, no obstante, hasta llegar a los conceptos de accesibilidad universal y de diseño para todos. Es lógico pensar, y así era, que si en aquellos tiempos pasados se prescindía de la discapacidad, es evidente que las ayudas y prestaciones de recursos para aquellas personas fueran escasos o ningunas. Con la aparición de las sillas de ruedas, en el siglo XVI, surgió el problema de la movilidad, que se solucionaba con la sencilla ayuda de otras personas que la portaban en brazos para salvar los innumerables niveles. Curiosamente, nos dicen las fuentes, los comunidades, que las únicas obras de adaptación conocidas, o al menos que yo conozca, fueron las llevadas a cabo en el monasterio de Yuste, residencia pótuma del emperador Carlos I, para que el monarca pudiera recorrer las estancias sin dificultad. Tendremos que esperar a la segunda mitad del siglo XX para ver la necesidad de adaptar el medio físico a las personas, o en su defecto, que la propia persona pudiera adaptarse al mismo, mediante la eliminación de obstáculos. Con este criterio, por la década 270, surge el concepto de eliminación, supresión de barreras y de adaptación, para que las personas discapacitadas participen plenamente de la sociedad en igualdad de condiciones. En años posteriores, comienza a hablarse de un diseño de ciudad para todos, o de un diseño universal. Fue una nueva forma de plantear el problema de la discapacidad. Ahora, no se trata ya de de arribar barreras, sino de diseñar sin ellas en el ámbito de la edificación, el urbanismo, el transporte, el trabajo, los apartamientos, los accesos a los edificios propios o públicos, las puertas, los aseos, las trampas, las rejillas, el buen evento, las administraciones de ahí. Podríamos seguir. Todo para acceder a todo lo que merece a la discapacidad en igualdad de condiciones. Paso a paso, la idea de la accesibilidad física integral va fraguándose como condicionante para la integración de las personas con movilidad y comunicación reducida. Ese fue el género que ha ido evolucionando hasta lo que hoy se ha dado el llamado la accesibilidad universal, tema del retrocomendente. Hasta hoy hemos recorrido un largo y menoso camino de siglos y queda mucho por hacer. Da la sensación de que en pleno siglo XXI todavía no está todo realizado sobre el tema de la discapacidad y la sensibilidad. no es suficientemente conocido además por la sociedad y por supuesto no se entiende cómo todavía existen múltiples y diferentes barreras. Por eso estamos aquí. Es necesario que en las escuelas y dentro de enseñanza en sus programaciones transversales se eduque para la discapacidad porque es ahí donde se fabrica la mentalidad comprensiva y solidaria para con las personas incapacitadas. Por eso estamos aquí. Para denunciar que las barreras de todo tipo discriminan e impiden el disfrute del entorno de nuestros pueblos por parte de las personas discapacitadas o no discapacitadas o simplemente impedidas por edad o por un accidente ocasional. La discapacidad por eso es un problema de todos. Estamos aquí finalmente para reivindicar la autonomía, la integración y lo que es más importante la inclusión social y profesional y en definitiva la participación en la sociedad de las personas discapacitadas o impedidas. Que todos lo veamos es mi deseo. Bienvenidos al Congreso de Alcalá. Gracias. Gracias, Luis, por tu intervención que nos alumbra en estas temáticas que han hecho el Congreso. A continuación vamos a ver un audiovisual que hemos preparado con cariño para intentar comprender un poco los problemas más acuciantes, más graves que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Con el consultor de 2004, en años sucesivos, se fueron uniendo a ella asociaciones de los cuatro municipios de la comarca de los Alcones, con sus plataformas locales de Alcalá, me lleno de alcohol, el liso de alcohol, mi carne. Formamos así una red de voluntariedad numerosa, pero incompleta, que intenta fortalecerse día a día mediante la unión de todas las asociaciones comarcadas, sea cual sea su perfil de voluntariedad. La temática de nuestros Congresos obedece siempre a partir de manifieste y actualizar problemas de hábito social que nos afectan a todos, directamente o de forma correcta. Sus celebraciones habituales tienen lugar en espacios recibidos solidariamente por los respectivos ayuntamientos de la comunidad. El contenido de la presente edición aborda las importantes cuestiones en torno a la sensibilidad universitaria, entendida como el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un sentimiento, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Se trata de encontrar el camino o la orientación y de relacionar positivamente persona y ética. Los orígenes de la regulación normativa de la necesidad universal datan los años de la Constitución de 1978 que por primera vez trata de la discapacidad en su artículo 41, temática desarrollada por la ley de 1982 referida a la movilidad y a las barreras arquitectónicas. Según las leyes relacionadas con la discapacidad, el entorno ideal debería ser así. de la movilidad la movilidad que se puede de la movilidad Amén. 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 Posteriormente, el Estado transfirió a las comunidades autónomas dichas atribuciones, pero la aplicación práctica de sus disposiciones ilegales tiene escasa eficaz. Primero, porque es la propia Administración la que no cumple o le es muy difícil cumplir el candado relativa, que es el caso de los edificios históricos. Segundo, porque, en consecuencia, tampoco puede moralmente sancionar las actuaciones de los ciudadanos. Asimismo, los ayuntamientos, a través de sus ordenanzas municipales, pueden concretar o, a veces, ampliar la normativa emanada del Estado o de la comunidad autónoma correspondiente. Disponen de atribuciones en cuestiones de política y policía urbanísticas, para fiscalizar, supervisar y sancionar actuaciones contrarias a la eliminación de barreras. Al igual que en el caso del Estado y de las comunidades, el juicio social sobre el modo de actuar contra la eliminación de barreras no es todavía positivo, porque no siempre las corporaciones locales ejercen sus competencias con convicción y determinación. en este sentido, la realidad es muy distinta a lo que debería ser. En nuestros pueblos tenemos que sufrir, todos, el incumplimiento de una gran mayoría de normativas, sancionadas y aprobadas, pero sin realizaciones concretas. Pese a todo, vamos avanzando la interrupción, no tanto en la eliminación de barreras físicas como en la concienciación de la sociedad, comprendiendo que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás. Hay mucho por hacer, por parte de todos, en los tiempos venideros. Por eso, en nuestra meta, a lo lejos, hay escrito un eslogan que dice No renunciaremos a ese futuro que comienza a ser nuestro. Por lo mejor que estuve el otro día, cuarenta y cinco minutos de reloj, esperando a mi compadre, en el bar, enfrente de la facultad, cuarenta y cinco minutos, que se dice pronto. ¡Cuarenta y cinco minutos! Oye, chula. Y que no ha llegado, y que no ha llegado. ¿De qué es? Y me lo veo de un poquito que me tuve que sentar, como lo he dicho, me tuve que sentar en el bar. Yo estoy con los perones, pero no tuve que sentar en el bar. Y ya está en el bar. ¿Total? Que me veo... a mi microllena de delete, sudando con un poquito de chico, por decirlo. Porque hace un mes, ahora tuve que sucede, pero hace un mes que me ha escalado, que cuando murió salvo yo toda la familia. Pero bueno. Y me lo veo. ¡Bien! Así que tengo más problemas que el contáneo del titán. ¿Cómo va a ser? Dice que le he estado acá, y me he encontrado a una persona en silla del reto. Y me he parado a ayudar. Y me he pasado, no podía bajar. Que no podía bajar. Tenía un escalón así de alto. Y me dijo, Celico, tenía que bajar para aquí. Y nada. Y me he bajado ahí ayudando. Porque es que ve algunos sitios normalmente que están. Que se necesita el de bajarlo. Y poner pendiente. Porque yo toco uno a lo mejor. Porque se pueden aprovechar pendientes de la brochera, pendientes de los comercios. Que alguna pendiente también te diga. Como lo tengas. Para bajar los pernos de cenatao al sur, los más trabajados de la verdad, hasta que la verdad es clara. Que por eso cenatao al sur, ¿sabes? Que tienen, ¿no? 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 Pero bueno. Y no solo la persona. Si es verdad, por ejemplo, los niños. Los niños. Los niños me llevan un carito que me se van con un remontimiento. Yo ponía como maestro. Llevan caritos. A ver. A ver si. O no. Que besan los caritos. Llevan tantos libros. O la, o la gente con los caritos de la compra. Que no sabe si. Subí primero. Ella. Pues, me subí yo primero. Bueno, me subí después el carrito. Porque subí el carrito y yo. Apenas como el carrito me quedo sin cargazo. Si le estés, me quedo sin mirar. Pero a muerte. Por favor. Ok. Tienen que ir andando hasta que encuentren un paso de cero. Que cuando encuentro un paso de cero. Seguro. Seguro. Porque el momento presentado un paso de cero. Seguro que ha detectado. Seguro que ha detectado. Seguro. O si no, el acceso de turno que se ha parado para abajo. Y se ha parado en medio del paso de peatón. No, un segundo. Si. Ese tiempo es el que tienes. Una persona. Y dentro una persona ciega. Y al cero. ¿Qué hacen? Cuando cruzan. Si me pegaba con la salida. O si no. O si no. O si. Pero en fin. Otro problema. Ahora es como un super camino. Un otro día. Una amiga de mi abuelo. Que tenía que sacar dinero. Ella vive en una barrieta. Tiene que ir a otra barrieta a sacar dinero. Claro, claro. La pobre le tiene más equivocos. Y tenía que ir. Por lo menos. 900 metros. A sacar dinero. A otro banco. Que está en la barrieta. Y ahora. Ella no puede ir. Y como tenga que ir. Con su silla de rueda. Parece que. Cuando el gran prince. Con la actividad de su culo que hay. No puede pasar. Porque como está la cosa a pasar. No puede pasar. Que si se encuentra. No puede pasar. Que si se encuentra. Que si se encuentra. No puede pasar. No puede pasar. Que si. Y ahora que pasa. Bueno. Que la lleve en. 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 Tras en el. En. 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 Si. En. esto se va a arreglar por nuestra manera. Pero bueno, a ver si nos escucha un poquito. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ignacio Pineda que nos ha presentado este mando nuevo un poco como mi todo, para ver también que en otro lado, no todo es riña, también hay que reírse de la vida en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, sin más preámbulo, todo esto son preámbulos, todo esto son aperturas, todo esto es para aprender hoy esa visión global desde todas las vertientes que podemos trabajar con la facilidad universal.